bienvenidos mis amigos a un vídeo más de chalex flores sb ahora mismo nos encontramos en azacualpa mis amigos en este bonito municipio de acá de chalatenango les vamos a compartir un poco de este lugar para darles a conocer lo bonito que es el parque que tenemos acá de azacualpa así que mis amigos vamos a compartirles miren mis amigos qué bonito este lugar aquí nos encontramos en azacualpa miren qué bonito aquí está el letrero de este bonito lugar pues tenemos también lo que es sombras árboles de sombra aquí a nuestro alrededor del parque así que aquí andamos mis amigos en este bonito lugar la gente bastante amistosa y ahí tenemos un pequeño kiosco mis amigos un kiosco bonito llamativo miren nomás qué bonito está el kiosquito aquí voy a acercar para que lo puedan apreciar de cerca miren qué bonito miren está muy bonito aquí a este lugar muy bonito mis amigos aquí está el kiosquito mis amigos para para estarse un rato lo bonito el kiosco y pues ahí vemos los basureros verdad que son bastante importantes acá para que la gente para que la gente sepa verdad guardar la basura en su lugar así que está muy bonito mis amigos acá lo que es el kiosco aquí mis amigos aquí está mis amigos la entrada hacia la iglesia está bastante grande 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 está bonita y también tenemos una canchita basque acá también que que la verdad está bastante bonito mis amigos acá una cancha primera vez que veo yo una cancha en frente de una iglesia la verdad no no se anda viendo este tipo de de creatividad cerca de la iglesia pero miren qué bonito para que los jóvenes se diviertan sanamente en este lugar ya está la iglesia mis amigos está muy bonita miren qué bonita y tiene una un año yo creo no sé si será el año que se que se construyó esta iglesia en el mil novecientos noventa y dos tal vez esa es la fecha donde se se construyó se inauguró esta iglesia miren qué bonito mis amigos con sus palmeras con sus palmeras una a cada costado pero está muy bonito miren bastante amplio el lugar acá y este ha de ser me imagino tal vez parte también de de la iglesia tal vez pues le vamos a seguir mostrando mis amigos acá alrededor de este parque a un costado de la iglesia y aquí de azacualpa pues pues vemos que todavía se conserva en estos lugares un poco de lo que es los corredores de las casas aquí mis amigos qué bonito miren que muchas plantas ahí tenemos también lo que es ahí tenemos también miren lo que es puestos de comida así que pues tenemos también una canchita aquí mis amigos hay una canchita de futbolito cancha sintética miren qué bonito mis amigos qué bonito esto le da mucho realce aquí al parque también estos jardincitos aquí estos planteros que mantienen acá en estas casas bueno miren ha habido cumpleaños ahí los perdimos el pastel pero bueno al rato vamos a comer pastel miren mis amigos qué bonito están los alrededores de acá de azacualpa así que mis amigos miren ahí están los columpios también para que los niños puedan venir a divertirse a este parquecito está muy bonito hay bastante bastante columpios hay variedad así que mis amigos ahí están si quieren traer a sus pequeños a divertirse y miren mis amigos como les repito bonito ver todavía que conservan estos corredores en algunos lugares de acá de Chalatenango porque pues hoy las construcciones más nuevas pues ya están eliminando esto pero miren este es la el corredor de lo que es la alcaldía municipal muy bonito por cierto miren qué bonito aquí tenemos una bonita pintura a un costado de lo que es también la delegación y parte de la de la alcaldía municipal la verdad es un torobos miren qué bonito el ave nacional de del salvador y pues aquí mis amigos está lo que es la alcaldía municipal miren palacio municipal de azacualpa la verdad que está muy chulo pues es de dos niveles está bastante bonito está este palacio municipal lastimosamente pues no podemos en verdad mostrárselos por dentro está cerrado pues los días domingo pues los días domingo no se trabaja pero la idea es que puedan verlo desde afuera mis amigos y ahí está también lo que es la delegación de policía mis amigos y pues ahí estamos mis amigos con este parquecito y sus alrededores mis amigos muy bonitos miren qué bonito está este lugar es un bonito lugar para conocer pues Chalatenango tiene muchos lugares que ofrecernos y poder disfrutar disfrutar y 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 Acualpa un bello municipio situado en el departamento de Chalatenango sin duda alguna es un lugar donde se respira seguridad y tranquilidad un bonito pueblo lleno de turismo y donde siempre se conserva su cultura Música 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 Música